Como lleno este vacío No regreses a mi lado No quiero verte más Eres parte del pasado No me llames, no quiero escucharte Porque así yo no quiero amarte Valiente, valiente, me siento diferente No, 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 no quiero que te acerques No me hables, ya tú ves suficiente No, 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 no puedo detenerme Valiente, valiente, me siento diferente No, 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 no quiero que te acerques No me hables, ya tú ves suficiente No, 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 no puedo detenerme Un regalo del destino Estar lejos de ti No le busques más sentido Jamás debió existir No regreses a mi lado No quiero verte más Eres parte del pasado No me llames, no quiero escucharte Porque así yo no quiero amarte Valiente, valiente, me siento diferente No, 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 no quiero que te acerques No me hables, ya tú ves suficiente No, 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 no puedo detenerme Valiente, valiente, me siento diferente No, 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 no quiero que te acerques No me hables, ya tú ves suficiente No, 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 no puedo detenerme No, 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 no puedo detenerme Valiente, valiente, me siento diferente No, 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 no quiero que te acerques No me hables, ya tú ves suficiente No, 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 no puedo detenerme No, no, no puedo detenerme Valiente, 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 valiente